Bien, aquí mi jefe ya va a poner lo que viene siendo casquillo nuevo, jefe, si el casquillo nuevo, o buje, ah, se lo voy a llamar, para los que me preguntan que como, que como los instalo, eh, ahí lo están viendo en vivo y a todo color, eh, ah, esto es envidioso, por eso los trabajos señores, me tardo en hacerlos, porque hasta que no hago las cosas, como deben de ser, que gano con, a poner pistones y todo, a veces, oye, pues nomás armemelo, pues sí, pero pues, tengo que sacar todo lo que, todos los, los cosas que, que tiene mal el motor, ¿por qué? Pues porque yo mismo voy a batallar, señores, después, entonces, para no batallar, pues mejor yo, a las cosas de una vez, este, bien hechas, ahí lo estoy insertando el, lo que se llama casquillo, o muchos como buje, como lo conozcan, o espárragos, a veces también parece que le dicen espárragos, bujes, eh, miren ahí lo estoy insertando, ahí se está yendo, eh, lo tiene que quedar, este, hasta adentro gente, ¿por qué? porque, este, este, puede topar en el, en la, en lo que es la, camisa, entonces, por eso, siempre hay que, tratar de, dejarlo, bien metido, miren, ahí estoy metiendo, eh, miren, 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 ahí así, ya una vez que llega el buje, que se instaló, miren, ahí así, sí, con la misma tuerca que, le pusisteis para que lo empujara, la regresa, si ahí debe, eh, quedar el buje ya metido, miren, eh, ahí va, eh, con un acelistos, miren, ahí lo, ahí estoy sacando del puro tornillo, miren, eh, eh, miren, pues se les van las cosas, despacio y bien, señores, nadie los va acá arrabiando, pues oiga, pues nomás quiero eso, miren, ahí está el buje, señalaselos, ahí está, aquí ya nomás saco la, la tuerca que, utilicé para meter el buje, y ya pongo su, su, subirlo solo, ya es normal, eh, gracias, y vemos la próxima. Gracias.